Bueno Isabel, voy a convertirte en una verdadera manita. ¿A mí? ¿Yo? Sí, vamos a hacer una prueba muy sencilla y quiero que utilices esta herramienta que tienes aquí mientras yo voy a utilizar este destornillador convencional. Yo no tengo ninguna habilidad Roberto. Sí, mira, confía en mí porque al final vas a ser una verdadera especialista. Tienes ahí cinco tornillos, yo tengo cinco tornillos, vas a utilizar esa herramienta y yo voy a utilizar el destornillador convencional a la de tres. ¿De acuerdo? Tres, dos, uno, arrancamos. A ver, uno. Bueno. No tengo que hacer ninguna fuerza Roberto. No puedo decir lo mismo. Dos. A ver si termino con el primero. Y no me duelen las muñecas Roberto. Que es fácil, ¿verdad? Cuatro, mucho. Bueno, ya acabo de empezar con el segundo. Pues Roberto, cinco, yo ya he terminado Roberto. Yo lo dejo uno y un poco porque al final me costaba muchísimo y la mitad del otro. Me he convertido en toda una especialista gracias a ti. No, gracias Semino, gracias a esta herramienta Isabel, a este atornillador multipunta, un atornillador potente, ergonómico, fácil de utilizar como podéis haber visto. Desde luego que es muy útil porque cuando tienes que atornillar algo, cualquier cosa, una simple estantería o una silla, es rapidísimo. Bueno, y cuando tienes que desatornillar... Bueno, pues igual que hemos montado, podemos desmontar. Gracias a la inversión de giro que nos permite atornillar y desatornillar a la misma velocidad y con la misma potencia. ¿Cómo lo haces? No tenemos más que cambiar la posición de nuestro atornillador. Ah. Atornillamos, desatornillamos. Ajá. Además, nos está indicando con esta luz verde en qué posición nos encontramos. Así que ahora es el momento de desatornillar. Puedo desatornillar, a ver cómo se hace. Igual de rápido, sin tener que hacer ninguna fuerza y no me duelen las muñecas, Roberto, me gusta. Gracias a que tenemos, Isabel, exactamente 3,5 newtons metro de par de apriete, que es mucho para esta máquina. Pues mira, yo no entiendo de cosas técnicas, pero te digo que teniendo nuestro atornillador eléctrico, ¿para qué quiero ninguno más? Así es. Pues mira, hablando de montar y desmontar, me vas a echar una mano, Isabel, con esta estantería que tengo aquí preparada. Tenía los tornillos presentados. Pongo la punta de... Estrella. Eso es. Estupendo. Ella va a utilizar la punta de estrella, pero podríamos utilizar hasta seis distintas puntas en nuestro atornillador. Contamos con una punta de torsión de 3 milímetros. Contamos con una punta hexagonal de 4 milímetros. Contamos con dos puntas Felix de 4 milímetros y de 6 milímetros. Y contamos con dos puntas de estrella de diferente tamaño. Con lo cual vamos a poder utilizarlo, pues prácticamente, Isabel, para cualquier taladro convencional habría sido imposible. Bueno, eso nos pasa cuando tenemos una pared de hormigón en casa, queremos colgar un cuadro o en el techo anclar una barra. Así es, porque la diferencia con un taladro convencional está en que a su gran potencia de rotación se une esta función de martillo. Ejercen unos movimientos de arriba a abajo que ejercen mayor presión sobre el agujero y nos hace más fácil taladrar. He visto cómo daba golpecitos, por eso ha perforado el hormigón. Exactamente, hormigón, pero también podríamos haberlo hecho sobre piedra, podríamos haberlo hecho sobre cemento o podríamos hacerlo, fíjate, Isabel, sobre este ladrillo. Vas a tener que hacer mucha fuerza. Mira, con una mano. ¡Qué bueno! Pero lo mejor es que lo pruebes tú, en el hormigón, por supuesto. No creo que yo tenga fuerza para hacer un agujero en un taco de hormigón. Confía en mí, Isabel, seguro que sí. A ver. ¡Guau! ¿He sido capaz de hacer un agujero en un taco de hormigón? ¿Con materiales menos duros? Pues sencillo, la misma eficacia, no tenemos más que quitar la función de percutor y dejar la función de rotación. Recordando que tenemos... ¿Qué te parece, Roberto, si seguimos en nuestro espacio de Bricotool con el siguiente producto? La minisierra de corte, una sierra rápida y potente que corta todo tipo de materiales. Mira, Isabel, lo que tenemos aquí es una sierra para azulejo, pero también tenemos una sierra de vaivén para metal, tenemos una sierra circular para madera, tenemos una sierra basculante, incluso tenemos un serrucho tradicional desde toda la vida. ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo, es súper fácil de utilizar. Mira, tienes por ahí una sierra que si quieres te lo explico en la mano, tenemos el interruptor de arranque en la parte inferior, pulsamos y empezaría a funcionar. Tiene un protector para nuestros dedos y que no nos dañe la sierra. Y tenemos en la parte superior un desbloqueador del basculante que permite accionarse a la sierra. Así que muy sencillo, interruptor en la parte inferior y desbloqueador en la parte superior del basculante. Sí, ¿y este tubo para qué sirve? Ahora te lo explico, tú vete empezando a cortar, a ver qué te parece. Vale. ¿Puedo empezar en cualquier zona de la madera, en el centro, por ejemplo, sin hacer un agujero ni nada? Importante, buena observación. Con esta sierra vamos a poder cortar desde cualquier punto. No tenemos que empezar ni por un extremo ni hacer una cala de madera como ocurre con otras sierras convencionales. ¿Y gracias a qué? Gracias a su gran potencia. 600 vatios de potencia. Es rápida y ligera y no he tenido que hacer ningún esfuerzo. Y ya sé para lo que sirve este tubo, porque he aspirado todas las virutas que resultaban del corte de la madera. Así es, y lo hemos llevado directamente a nuestro aspirador, al convencional, al que todos tenemos en nuestra casa. Tengo una duda, ¿seguro que he rayado esta madera? Seguro que no levanta la tabla. A ver... Lo que tenemos aquí, Roberto, ¿qué es esto? Un billete de 50 euros que no hemos dañado, porque gracias a su protector ajustable que nos permite realizar cortes superficiales, cortes medios, como ha sido el caso, o cortes profundos con total seguridad y con total eficacia. Y a la vista está, no hemos dañado el billete de 50 euros que estaba entre la madera y la otra madera. Ya veo que han pensado en todo. Fíjate, si han pensado en todo, que con la compra de esta mini sierra vas a recibir, y totalmente gratis, esta mesa de corte profesional con la que vas a poder realizar, por ejemplo, cortes en inglete, gracias a este medidor de ángulos. Importante, cortes seguros, porque siempre vamos a llevar nuestra sierra por este carril que va a impedir los movimientos laterales. Por tanto, cortes muy precisos y seguros. Vamos a recibir, además, tres cuchillas con distintas durezas, para poder afrontar el corte de cualquier material que se nos ponga por delante. Por ejemplo, la que tenemos ahora aquí es una cuchilla de carburo betunsteno, uno de los minerales más duros que ahora mismo existen en el mundo para cortar, y que nos va a permitir, por ejemplo, cortar todas estas maderas que yo tengo por aquí. Has hecho un corte perfecto. Fíjate, un corte limpio del plástico, un corte limpio de la canaleta, y todo gracias a la potencia de nuestra máquina, gracias a nuestra mesa de trabajo. Mira, ahora lo que vamos a hacer es cambiar nuestra hoja de sierra de una manera sencilla. Vamos a cambiar esta que hemos estado utilizando para nuestra madera, y vamos a colocar una hoja de diamante. El diamante es lo más duro que vamos a encontrar en el mercado, y vamos a poder cortar cualquier material, piedra, mármol, o esto que tienes ahí encima de la mesa, esa loseta que, por favor, me gustaría que colocaras en la mesa de trabajo. Te voy a poner esto un poco más difícil, y vamos a preparar la baldosa para que la cortes en ángulo. Me parece muy buena idea. Quizás si te doy un ángulo de 30 grados para que prepares. Estupendo. Práctica nuestra mesa de corte que viene de regalo, Roberto. Mira, quiero que mientras enseño esto a los espectadores, coloques esa placa metálica sobre la mesa. Voy. Quiero que veáis el corte perfecto que hemos sido capaces de hacer sobre esta loseta. Podríamos haberlo hecho igualmente sobre un ladrillo. ¿Por qué? Porque contamos con una gran potencia, 600 vatios, en nuestra máquina de corte. Ahora lo que vamos a hacer es probarlo en la chapa metálica que Isabel ha colocado ya en nuestra mesa de trabajo. Vamos a utilizar la hoja número 3. Esta hoja de acero. Podríamos cortar cobre, podríamos cortar plomo, pero vamos a ir con esta chapa. Vas a ver tú qué fácil nos colocamos aquí en nuestra mesa de corte. Una mesa que nos va a permitir una precisión en el corte y una seguridad. Un corte profesional. Y vamos a ello. Fíjate, Isabel, qué rapidez de corte, qué suavidad, sin apenas esfuerzo. Parece que hubieras atravesado un papel y has cortado una plancha metálica. Podemos trabajar en nuestra mesa de trabajo, pero también podemos trabajar en los suelos, podemos trabajar en los techos o podemos trabajar en las paredes. ¿En paredes? ¿Y cómo es eso? Sí, ven que te lo muestro. Aquí tenemos esta pared. Vamos a hacer un cajeado para poder colocar aquí un plafón de luz. Ya está. Un corte perfecto. Y ahora llega Isabel el momento que más me gusta. Un trabajo perfecto. Ya tenemos nuestro cajeado para colocar nuestro plafón en su lugar. Coloco los cables y se hizo la luz. Muy bueno, Roberto. Si te gusta el bricolaje o necesitas una herramienta sencilla y fácil de utilizar para hacer pequeñas reformas en casa, la minisierra de corte es lo que estabas buscando. No puede ser más barata. Llévatela a casa con su maletín y todos sus accesorios totalmente de regalo. Una mesa de corte con un regulador de ángulos, una guía de corte rápido, un puntero láser, los tres discos de corte diferentes y un tubo de aspiración. Es la más completa del mercado. Una minisierra profesional que cualquier persona aprenderá a manejar en tan solo segundos. Es una nueva herramienta en nuestro espacio Bricotuli. Veo que esta te emociona especialmente. ¿Qué tenemos aquí? Pues mira Isabel, tenemos una sierra de doble giro que es la más potente que vais a encontrar. En el mercado y que puede con cualquier material por muy duro que este sea. Piensa que estamos hablando de una herramienta que podemos utilizar ya en grandes reformas. Se puede utilizar de manera profesional en las obras porque utiliza la tecnología que usan los cuerpos de rescate en sus herramientas de corte. Así que los cortes no pueden ser más potentes. Se ve que es una sierra profesional muy robusta. Sí, mira, su peculiaridad son estas dos hojas de sierra que van montadas sobre el mismo eje y que gracias a la tecnología de rotación permiten que una gire en el sentido contrario de la otra. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que podemos conseguir cortes limpios, cortes rápidos y cortes potentes. Son 920 vatios de potencia. Y una característica importante, estas hojas de sierra que estamos viendo no es necesario cambiarlas para cambiar de distinto tipo. Son 920 vatios de potencia.